Ocho meses después, Iker volvía a la portería del Bernabéu en partido oficial. Su primer paso fue en falso. Sale mal en este córner, remata el jugador del Copenhague y el gol lo salva Modric después de que la pelota golpea en el larguero. Empezaba mal el partido, pero se sobrepuso. Lo hizo en tres acciones consecutivas en el último minuto. Esta fue la primera. Bolaños recibe solo dentro del área y tiene tiempo y espacio para marcar. Pero sale Iker y achica a la perfección. Le cierra los huecos y aguanta hasta el último momento sin caer. La acción llama la atención incluso de los que no pueden mirar. El Bernabéu habla. De ese córner iba a salir más trabajo. Centro pasado y remate a Bocajarro de Benston. El danés cantaba el gol, pero ahí está la mano de Iker. Mal manita de Gese y mal gritos. Aún habría más. Nuevo córner. Sale Casillas para despejar, pero el balón queda muerto. Barullo dentro del área y ocasión clarísima del Copenhague. Remate a tres metros de Bolaños y parada otra vez de Casillas que aguanta de pie. Ahí acaba el partido con el Bernabéu y sus compañeros rendidos. Pero con el Iker más serio. Cabizbajo, mordiéndose la lengua. Cualquiera diría que el Madrid acababa de dejar la portería del Bernabéu a cero por primera vez en once partidos.